Buenas tardes, damos inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 15.09 minutos del día de la fecha para dar curso a nuestro primer punto del orden del día. En el uso de la voz, señorita secretaria ejecutiva, por favor proceda a pasar lista de asistencia y declarar el cuero correspondiente. Claro que sí, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio con el pase de lista, solicitando levantar la mano y activar su micrófono para que quede constancia en la grabación de esta sesión. Por parte del Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, su suplente diputada Angélica Mendoza Camacho, diputado Rubén Guajardo Barrera, su suplente diputado José Antonio Zapata Meraz, por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, maestra Laurelena Fonseca Leal. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias. Doctora Daniela Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. Presente. Por parte de los representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Su suplente, Alejandro Colunga Luna. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Su suplente, Luis Alejandro Velázquez Dovea. Presente. Por parte del Partido de la Revolución Democrática, Odín Alejandro Godínez Araujo. Su suplente, Leticia Martínez Gómez. Por parte del Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Alejandro Zúñiga Zábala. Su suplente, licenciada Rosa María Rangel Salas. Por parte del Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Su suplente, licenciada Miriam Rocío Barbosa Ruiz. Por parte de Conciencia Popular, maestro Jairo Omar Laiva Romero. Presente. Por el Partido del Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. Su suplente, licenciado Sandro Ezequiel Villan Melgarejo. Por parte de Morena, Moisés Aarón Cedillo Rodríguez. Su suplente, licenciado Luis Fernando González Macías. Presente. Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Gracias. Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barbaparra. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Partido Redes Sociales Pedesistas, licenciado Guillermo Olvera Nieto. Acalorado. Su suplente, licenciado Guillermo Olvera Feliz. Por parte de Fuerza por México, licenciado Huiz Simengari Herrera Romero. Presente. Gracias. Y damos cuenta de la integración del pleno del licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Hay 15 integrantes de pleno, por consiguiente hay cuoros. Todos los acuerdos aquí tomados serán válidos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Entonces podemos pasar al segundo punto del orden del día que corresponde al orden del día de la presente sesión, por lo cual pregunto a los integrantes de este consejo si existe alguna observación al mismo. Adelante, señorita secretaria. Sí, nada más por algunas correcciones. En el punto número 15, cuando se habla de promovido por lo sea Alejandro García Moreno, Manuel Navacalvillo, Hugo Esteban Zamaro, licenciado de oficio por el Instituto Nacional Electoral que tiene que suprimir en contra de la autora partido político Nueva Alianza. Y se queda José Victoriano Martínez Guzmán, Ernesto Jesús Barba Abrego y Osvaldo Roberto Ríos Medrano en contra de Francisco Javier Navapalazos. En el punto número 27, se tendría que suprimir la palabra modificaciones antes de los lineamientos que regulan desarrollo de las sesiones. A su consideración, consejera presidenta. Perfecto. ¿Algún comentario, compañeros? No, de nuevo ningún comentario. Agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Procedo de manera económica a solicitar el sentido de su voto respecto al orden del día con las presiciones mencionadas en el punto 15 y en el punto 17. Por favor, levanten la mano si están de acuerdo. Por su consideración, aprobada la unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 15 de febrero de 2021 y del acta relativa a la sesión extraordinaria de fecha 22 de febrero de 2021. Por lo que pregunto a los integrantes del consejo si hay alguna observación a la misma. No, de mi parte. De no haber ninguna observación, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a las actas aquí planteadas. Maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. A favor. Eugenia Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestro Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelina Fonseca Lea. A favor. Por consiguiente, son aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasemos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación, discusión, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el dictamen de registro de candidatura a la elección de la gobernatura del Estado de San Luis Potosí en el proceso electoral 2020-2021 presentada por el Partido Político Fuerza por México a favor del C. Juan Carlos Machinena Morales para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva maestra Silvia Alcárez Martínez Méndez para su desahogo. Gracias, consejera. Presidenta, solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo toda vez que fue circulado que no tenía ningún inconveniente. Muchas gracias. Siendo las cero horas con dos minutos del día dieciséis del mes de febrero del dos mil veintiuno está presentada solicitud de registro a favor del C. Juan Carlos Machinena Morales por la candidatura a la gobernatura constitucional del Estado de San Luis Potosí propuesto por el Partido Político Fuerza por México ante la solicitud de registro del Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana dentro del plazo que refiere la convocatoria para la elección a la gobernatura del Estado publicada en el periódico oficial. Asimismo, una vez que la Secretaría Ejecutiva entró en la revisión de la solicitud de registro y documentación presentada por el C. Juan Carlos Machinena Morales candidato a la gobernatura del Estado por el Partido Político Fuerza por México se observó que de la documentación e información documentada presentada se acató con lo establecido en la Constitución Política en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente Artículo 73 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí Número 1, ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos con esto dio cumplimiento a este punto con un acta de nacimiento certificada y carta de no antecedentes penales Respecto a si tiene la calidad de potosino por nacimiento contar con residencia efectiva no menor de un año inmediato anterior al día de la elección y se trata de potosino pre-vecindas la residencia efectiva de Erasger no menor de cinco años contados a partir de la adquisición de vecino este requisito lo cumplió con la constancia de residencia no estar en servicio activo del Ejército Nacional a menos que se separe de su encargo por lo menos un año antes del día de la elección presentó manifiesto bajo protesta de decir verdad no ser secretario o subsecretario del Estado fiscal general del Estado presidencia municipal a menos de que se separe de su encargo cuando menos ciento veinte días antes del día de la elección presentó manifiesto bajo protesta de decir verdad no tener una multa firme pendiente de pago en cuanto no se subyúdice no esté garantizada en los términos de las discusiones legales aplicables que haya sido impuesta por responsabilidad en motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado la Administración Federal y 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 no haber sido condenada por sentencia firme por la Comisión de Delitos que hayan ameritado pene de prisión no cumplió manifiesto con escrito manifiesto bajo protesta de decir verdad no pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser ministro de un punto religioso menos que se pare formal y materialmente y definitivamente es un ministro en la forma y con anticipación establecida en la ley reglamentaria del artículo ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo cumplió con un manifiesto de decir verdad asimismo cumplió con todos los establecidos por la ley estatal electoral y el lineamiento de registros por lo cual este Consejo Estatal Electoral resuelve primero es procedente el registro de C. Juan Carlos Machinera Morales como candidato a la gobernatura del Estado de Solís Potosí propuesto por el Partido Político Fuerza por México en virtud de haber cumplido con los requisitos constitucionales y legales requeridos por este organismo electoral para que contienda como candidato en el proceso de elección correspondiente el domingo seis de junio del dos mil veintiuno segundo notifica ese presente dictamen del Partido Político Fuerza por México por conducto de su representante registrado ante el pleno del Consejo de conformidad con lo dispuesto por el artículo trescientos diez de la ley electoral del Estado tercero se instruye a la Secretaría Ejecutiva a facto de que cumplimiento a lo dispuesto por el artículo trescientos once de la ley electoral publica por una sola ocasión el periódico oficial Plan de San Luis el nombre y candidatura cuyo registro es autor en la emisión del presidente dictamen cuarto se instruye a la Secretaría Ejecutiva a facto de que cumplimiento a lo dispuesto por el artículo trescientos once de la ley electoral del Estado notifique a las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales de este Consejo el nombre y candidatura cuyo registro es autor con la emisión del presidente dictamen quinto se instruye a las comisiones distritales y comités municipales a que publiquen el nombre del candidato registrado en los estrados del organismo electoral respectivo así como los sitios de fácil acceso al público lo anterior no en términos de lo establecido en el artículo trescientos once y trescientos doce de la ley del Estado sexto notifique a ser el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación y séptimo se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo que notifique el presente acuerdo a las y los consejeros electorales integrantes del Pleno asimismo que notifique a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral para su atención y octavo publicación de los estados de este organismo electoral así como en la página web a su consideración consejera presidente a consideración del Pleno ¿un comentario? de no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria claro que sí procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Escarado Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Daniela Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Laura Helena José Calean de acuerdo Muy consiguiente está aprobado por la unanimidad de votos consejera presidente Muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el dictamen de registro de candidatura a la elección de gubernatura del estado de San Luis Potosí en el proceso electoral 2020-2021 presentado por la coalición Juntos Haremos Historia conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México y del trabajo a favor del ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona para lo cual cedo la palabra nuevamente a la maestra Silvia Alcárez Martínez Mendes secretaria ejecutiva de este consejo Gracias consejera Presidenta de Nueva Cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo toda vez que fue circulado en tiempo y forma Muchísimas gracias siendo las 12 horas con 19 minutos del 16 de febrero del 2021 fue presentada la solicitud de registro de la candidatura de José Ricardo Gallardo Cardona postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí en la revisión de la documentación se identificaron todos los requisitos de ley y los del lineamiento del registro de candidatos con los cuales cumplió con todos además cumplió con lo establecido en la constitución política de los Estados Unidos perdón la constitución política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente artículo 73 de la constitución política del Estado de San Luis Potosí ser mexicano por nacimiento y el ciudadano Potosí en pleno goce de sus derechos lo cumplió con acta de nacimiento y carta de no antecedentes penales el tener la calidad de Potosí no por nacimiento o contra una residencia efectiva no menos de un año inmediato anterior al día de la elección se trata de Potosí no por vecina y la residencia efectiva debe ser no menos de cinco años contados a partir de la adquisición de vecino lo que evitó con constancia de residencia no estar en el servicio activo del ejército nacional no ser secretario subsecretario del Estado fiscal general del Estado presidente municipal menos de que se pare de su encargo cuando menos ciento veinte días antes del día de la elección no tener una multa firme pendiente de pago o que encontrarnos su suficiencia no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la administración federal estatal o municipal no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos que hayan ameritado pena de prisión no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto religioso menos de que se separe formal y materialmente definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación establecida en la ley reglamentaria del artículo ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todo esto lo sacó y tocó documento manifiesto bajo protesta de decir verdad por lo cual este consejo estatal electoral resuelve lo siguiente primero es procedente el registro de José Ricardo Gallardo Cardona como candidato a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí propuesto por la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí en virtud de haber cumplido con los requisitos constitucionales y legales requeridos por este organismo electoral para que contienda como candidato en el proceso de elección correspondiente el domingo seis de junio del dos mil veintiuno es el presente dictamen de la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí por conducto de sus representantes acreditados entre el pleno del consejo el compromiso con lo dispuesto por el artículo trescientos diez de la ley electoral del estado tercero se instruye a la secretaría ejecutiva a efecto de que incumplimiento a lo dispuesto por el artículo trescientos once de la ley electoral del estado publica por una sola ocasión el periódico oficial del estado plan de San Luis el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen cuarto también se instruye a la secretaría ejecutiva a efecto de que incumplimiento a lo dispuesto en el artículo trescientos once notifique a las comisiones y comités municipales electorales de este consejo el nombre y la candidatura cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen quinto se instruye a las comisiones distritales y municipales a que publiquen el nombre del candidato registrado en los estados del organismo electoral respectivo así como en los sitios de fácil acceso al público lo anterior en los términos establecidos en el artículo trescientos once y trescientos doce de la ley electoral sexto notifíquese al instituto nacional electoral a través de la unidad técnica de vinculación séptimo se instruye a la secretaría ejecutiva de este consejo a que notifique el presente acuerdo a las y los consejeros electorales integrantes del pleno así como a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral para su atención en lo conducente y octavo públicas en los estados de este organismo así como en la página web a su consideración a consideración del pleno algún comentario de nuevo ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Lesterado Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Daniela Flores a favor maestro Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Lorelena Fonse Caleal de acuerdo los siguientes aprobado preliminar de votos consejera presidenta muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación por parte del pleno del dictamen de registro de candidatura a la elección de gobernatura del estado de San Luis Potosí en el proceso electoral 2020 de 2021 presentado por el partido político encuentro social a favor del ciudadano Adrián Esper Cárdenas para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva maestra Silvia Carmen Martínez Mendes por favor señorita secretaria gracias consejera presenta nueve cuentos solicito la dispensa a la lectura íntegra del presente acuerdo toda vez que fue circulado si no hay ningún inconveniente muchas gracias siendo las 13 horas con 31 minutos del día 17 de febrero del 2021 fue presentada solicitud de registro a favor de Adrián Esper Cárdenas para la candidatura a la gubernatura constitucional del estado de San Luis Potosí propuesta por el partido político encuentro solidario ante la secretaría ejecutiva del consejo estatal electoral de participación ciudadana dentro del plazo de la convocatoria para la elección a la gubernatura del estado publicada en el periódico oficial del estado la documentación cumplió con todo lo establecido en la ley estatal electoral así como en el alineamiento de registros además cumple con la realidad los requisitos previstos por la constitución política de los estados del estado libre y soberano de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente respecto a ser mexicano por nacimiento y ciudadano Potosí en pleno goce de sus derechos lo cumplió con acta de nacimiento certificada y carta de no antecedentes penales respecto a si tiene la calidad de Potosí por nacimiento contra una residencia efectiva no menor de un año inmediato anterior al día de la elección si se trata de Potosí por vecindad la residencia efectiva deberá ser no menor de cinco años contados a partir de la adquisición de vecino lo demostró con constancia de residencia no estar en el servicio activo del ejército nacional no ser secretario subsecretario de estado fiscal general del estado presidente municipal a menos de que se separe de su cargo cuando menos ciento veinte días antes del día de la elección no tener una multa firme pendiente de pago que encontrarnos en sus judíos en los que garantizaran los términos de las expusiones legales aplicables que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la administración federal estatal o municipal y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos que hayan ameritado pena de prisión asimismo no pertenecer al estado de eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso a menos de que se separe formal y material definitivamente de suministro en la forma y con anticipaciones establecían la ley reglamentaria del artículo ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todo ello lo que he editado con documentos de manifiesto bajo protesta de decir verdad por lo cual este organismo electoral resuelve lo siguiente primero es procedente el registro del C. Adrián Esper Cárdenas como candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí propuesto por el partido político Encuentro Solidario en virtud de haber cumplido con los requisitos constitucionales y legales requeridos por este organismo electoral para que contienda como candidato en el proceso de elección correspondiente al domingo seis de junio del dos mil veintiuno Segundo notifica el presente dictamen del partido Encuentro Solidario por conducto de su representante ante el pleno de conformidad con el puesto por el artículo trescientos diez de la ley electoral tercero se instruye esta secretaría ejecutiva a efecto de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo trescientos once de la ley electoral publica por una sola ocasión en el periódico oficial del estado Plan de San Luis el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la misión del presente dictamen Cuarto así mismo también se instruye a la secretaría ejecutiva a efecto de cumplimiento a lo dispuesto al artículo trescientos once de la ley electoral notifique a las comisiones distritales y comités municipales de este consejo el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la misión del presente dictamen Quinto se instruye a las comisiones distritales y municipales que publican el nombre del candidato registrado en los lados del organismo electoral respectivo así como los sitios de fácil acceso al público la anterior en los términos de los establecidos en el artículo trescientos once y trescientos once de la ley electoral del estado esto notifica el instituto nacional electoral a través de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales electorales séptimo se instruye a la secretaría ejecutiva de este consejo que notifica el presente acuerdo a las y los consejeros electorales integrantes del pleno así como a las y los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral octavo publiquese en los estados del organismo así como en la página web a su consideración consejera presidente a consideración del pleno alguna pregunta algún comentario de nuevo ninguna pregunta ningún comentario agradecer de tomar la votación correspondiente por favor señorita secretaria procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Danieto Flores a favor maestro Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Laurelina Fonseca Leal de acuerdo con siguientes aprobado por la medida de votos consejera presidente muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el dictamen de registro de candidatura a la elección de la gubernatura del estado de San Luis Potosí en proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno presentado por el partido movimiento de regeneración nacional a favor de la ciudadana Mónica Liliana Arangel Martínez para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria maestra Silvia Alcán Martínez por favor señorita secretaria claro que sí consejera presidente de nueva cuanta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente de acuerdo toda vez que fue circulado si no tiene ningún inconveniente gracias siendo las once horas con diecisiete minutos del día diecinueve de febrero del dos mil veintiuno fue presentada solicitud de registro a favor de la acción Mónica Liliana Rodríguez Arangel Martínez perdón para la candidatura a la gubernatura constitucional del estado de San Luis Potosí propuesto por el partido político Morena ante la secretaria ejecutiva del consejo electoral electoral de participación ciudadana dentro del plazo que refiere a la convocatoria para la elección a la gubernatura del estado publicada en el periódico oficial del estado asimismo una vez recibida la solicitud se hizo el análisis de los documentos presentados los cuales cumplió con la ley electoral electoral y con los lineamientos de registro y con lo establecido en la constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente respecto a ser mexicano por nacimiento y ciudadana potosina en pleno goce de sus derechos lo acreditó con el acta de nacimiento y la carta de no antecedentes penales de tener la calidad de potosino por nacimiento y contar con una residencia efectiva no menor de un año inmediato anterior al día de elección tratamos de ser potosino por vecindad la residencia efectiva de ser no menor de 5 años lo cumplió con constancia de residencia respecto a no estar en el servicio activo del ejército nacional no ser secretario y subsecretario del estado fiscal general del estado presidente municipal menos de que se separe el encargo cuando menos 120 días antes de la elección no tener una multa firme pendiente de pago que encontrarnos su subyudice no esté garantizada en los términos de las expresiones legales aplicables a que haya sido puesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que haya desempeñado en la administración federal estatal o municipal y no haber sido condenada por sentencia firme por la comisión de delitos que hayan ameritado pena y prisión no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de culto no elige eso a menos que se separe formal y material y definitivamente de suministro en la forma y la anticipación establecida en la ley reglamentaria del artículo 130 todos estos requisitos dos cumplió con documentos manifiestos bajo protesta de decir verdad por lo cual este consejo estatal electoral resuelve primero es precedente el registro de la semónica Liliana Rangel Martínez como candidata a la gubernatura del estado de San Luis Potosí propuesta por el partido político Morena en virtud de haber cumplido con los requisitos constitucionales legales y requeridos por este organismo electoral para que contienda como candidata en el proceso de elección correspondiente el domingo 6 de junio del 2021 segundo notifíquese el presente dictamen del partido político Morena por conducto de su representante registrado ante el pleno del consejo de conformidad con el impuesto por el artículo 310 de la ley electoral tercero se instruye a esta secretaria ejecutiva efecto de que en cumplimiento del artículo 311 de la ley electoral publique por una sola ocasión en el periódico oficial del estado plan de San Luis en nombre candidatura cuyo requisito se otorga con la emisión del presente dictamen cuarto se instruye a la secretaria ejecutiva en cumplimiento al dispuesto por el artículo 311 de la ley electoral notifique a las comisiones distritales y comités municipales electorales de este consejo en nombre y candidatura cuyo requisito se otorga con la emisión del presente dictamen quinto se instruye a las comisiones distritales y comités municipales electorales que publiquen el nombre de la candidata registrada en los trados del organismo electoral así como en los sitios de fácil acceso al público lo anterior en los términos dispuestos en los artículos 311 y 312 de la ley electoral del estado sexto notifique a la institución electoral a través de la unidad técnica de vinculación séptimo se instruye a la secretaria ejecutiva de este consejo que notifique el presente acuerda a las y los consejeros electorales integrantes del pleno así como a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral para su atención al no conducente octavo publicase en los estados de este organismo electoral así como en la página web a su consideración consejera presidente a consideración del pleno algún comentario de nuevo ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria por favor procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Luis Garadolo Meli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García por favor doctora Daniel Toflores doctora Daniel Toflores no sé si soy yo o no se escucha no no se escucha doctora Daniel Toflores sí a favor tenía unas fallas de señal pero ya ya está recuperando gracias gracias maestro Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuellas a favor maestro Laurelino Fonseca Leal de acuerdo muy bien gracias señorita secretaria pasamos ahora al siguiente numeral del orden del día correspondiente a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el dictamen de registro de candidatura a la elección de la gubernatura del estado del estado de San Luis Potosí en el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno presentada por el partido político nueva alianza en favor de el ciudadano Francisco Javier Rico Ábalos para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva maestra Silvia Carmen Martínez Méndez por favor señorita secretaria gracias consejera presidente de nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo toda vez que fue circulado si no tiene ningún inconveniente muchas gracias siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día veinte de febrero del dos mil veintiuno se ha presentado solicitud de registro a favor del señor Francisco Javier Rico Ábalos para la candidatura a la gubernatura constitucional del estado de San Luis Potosí propuesto por el partido político nueva alianza de la secretaria ejecutiva del consejo estatal electoral dentro del plazo que se requiere la convocatoria para la elección de la gubernatura del estado publicada en el periódico oficial del estado toda la documentación que presentó se tomó en consideración que cumple con lo establecido la ley estatal electoral así como los lineamientos de registro y que además cumple con lo establecido a cabalidad con la constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente respecto a ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino en pleno de sus derechos lo que editó con acta de nacimiento certificada y carta de no antecedentes penales el tener la calidad de potosino por nacimiento o contar con una gracia despectiva no menor de un año y de ser potosino por vecindad una residencia efectiva de por lo menos cinco años lo realizó con la constancia de residencia no estar en servicio activo del ejército nacional no ser secretario subsecretario de estado fiscal general del estado o presidente municipal a menos de que se separe el encargo cuando menos 120 días antes de la elección no tener una multa firme pendiente de pago en que en contención se subjude y se no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables a que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado la administración federal y estatal o municipal y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos que haya meditado pena y prisión asimismo no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso menos de que se separe formal y material y definitivamente suministro de conformidad con la ley reglamentaria del artículo 130 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos todo esto lo acreditó con documentos bajo protesta de decir verdad por lo cual este corte de la elección y de participación ciudadana resuelve primero es procedente del registro del excedente Francisco Javier Rico Ábalos como candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí propuesto por el partido político Nueva Alianza San Luis Potosí en virtud de haber cumplido con los requisitos constitucionales y legales requeridos por este organismo electoral para que contienda como candidato en el proceso de elección correspondiente el domingo 6 de junio del 2021 segundo notifica es el presidente del dictamen del partido político Nueva Alianza San Luis Potosí por conducto de su representante entretenido del consejo que conforme a con el impuesto al artículo 310 de la ley electoral se instruye a la Secretaría de Ejecutiva que el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 311 de la ley electoral publica por una sola ocasión en el periódico oficial del plan de San Luis el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen quinto se instruye a la Secretaría de Ejecutiva efecto de que el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 311 de la ley electoral notifica a las comisiones distritales y comités municipales electorales de este consejo el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen quinto se instruye a las comisiones distritales y comités municipales electorales que publiquen el nombre del candidato registrado en los estados del organismo electoral respectivo así como los sitios de fácil acceso al público de conformidad con lo establecido en el artículo 311 y 312 de la ley electoral del estado sexto notificase del instituto nacional electoral a través de la unidad técnica de vinculación séptimo se instruye a esta Secretaría Ejecutiva a que notifica el presente acuerdo a las y los consejeros electorales integrantes del pleno así como los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral para su atención en el ocundo centro octavo publicación en los estados así como en la página web de este consejo a su consideración consejera presidente la consideración del pleno compañeros no va a haber ningún comentario o observación agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria claro que sí procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Danieto Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Lorelena Fonseca Leal de acuerdo por consiguiente aprobado por unanimidad de votos consejera presidente muchas gracias señorita secretaria creo que se está conectando el partido verde hay alguien ahí del partido verde para el pase de lista parece que no verdad nada más bueno entonces pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación discusión en su caso aprobación de la corte mediante el cual se emite el dictamen de registro de la candidatura a la elección de la gobernatura del estado de San Luis Potosí en el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno presentada por el partido político redes sociales progresistas a favor del ciudadano José Luis Romero Calzada para lo cual cedo la palabra a la secretaria maestra Silvia Carmen Martínez Méndez por favor señorita secretaria gracias consejera presidente de nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo toda vez que fue enviado no tiene ningún inconveniente muchas gracias siendo las doce horas con veintiséis minutos del día veinte de febrero del dos mil veintiuno fue presentada solicitud de registro a favor del CEJUS de Luis Romero Calzada por la candidatura a la gubernatura constitucional del estado de San Luis Potosí propuesto por el partido político redes sociales progresistas ante la secretaría ejecutiva del consejo estatal electoral y de participación ciudadana dentro del plazo que se refiere a la convocatoria para la elección a la gubernatura del estado publicada en el periódico oficial del estado no ha recibido la documentación se tomó en consideración que cumplió con la ley electoral del estado así como los lineamientos de registro y que cumple así mismo cabalmente con lo establecido en la constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente respecto a ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino en pleno de negocios de sus derechos lo presentó con acta de nacimiento certificada y carta de no antecedentes penales el tener la calidad de potosino por nacimiento contar con una residencia efectiva no menor de un año inmediato anterior al día de la elección o si es potosino por vecindad tener una residencia efectiva no menor de cinco años lo cumplimentó con testimonial notarial no estar en el servicio activo del ejército nacional no ser secretario o subsecretario de estado fiscal general del estado presidente municipal no tener una multa pendiente de pago o que en contenido se subyudice no esté garantizada los términos de las discusiones aplicables de que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la administración federal estatal o municipal y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos que hayan ameritado pena de prisión no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso menos de que se separe formal y inmaterial y definitivamente suministro en la forma de la anticipación establecida en la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todo ello lo acreditó con manifestaciones bajo protesta de decir verdad por lo cual este consejo estatal electoral y de participación ciudadana resuelve lo siguiente primero es procedente del registro José Luis Romero Calzada como candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí propuesta por el Partido Político Redes Sociales Progresistas en virtud de haber cumplido con los requisitos constitucionales y legales requeridos por este organismo electoral para la contienda como candidato en el proceso de elección correspondiente el domingo 6 de junio del 2021 segundo notifica el presente dictamen del Partido Político Redes Sociales Progresistas por conducto de su representante ante el pleno de conformidad con el dispuesto en el artículo 310 de la ley electoral tercero se instruye a esta secretaría ejecutiva a efecto de que en cumplimiento lo dispuesto por el artículo 311 de la ley electoral publique por una sola ocasión el periódico oficial del estado plan de San Luis el nombre y la candidatura cuyo requisito se otorga con la emisión del presente dictamen cuarto si también se instruye a la secretaría ejecutiva a efecto de que en cumplimiento lo dispuesto por el artículo 311 de la ley electoral notifique a las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales el nombre y candidatura cuyo requisito se otorga con la emisión del presente dictamen quinto se instruye a las comisiones distritales y comités municipales a que publiquen el nombre del candidato registrado en los estados del organismo electoral respectivo así como en los sitios de fácil acceso al público lo anterior a los términos establecidos en los artículos 311 y 312 de la ley electoral esto notifique al Instituto Nacional Electoral a través de la unidad técnica de vinculación séptimo se instruye a la secretaría ejecutiva para que notifique a los consejeros y consejeras integrantes del pleno así como a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral octavo publica en los estados de este organismo así como en la página web a su consideración a consideración del pleno algún comentario de no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria claro que sí procede de manera nominal a solicitarles el título de su voto respecto al acuerdo que he planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García por favor doctora Danieta Flores por favor maestro Zelandia Borges Estrada por favor maestro Marco Iván Vargas Cuellas por favor maestro Lorelina Fonseca Leán de acuerdo por consiguiente es aprobado con indemnidad de votos consejera presidenta muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el dictamen de registro de candidatura a la elección de la gubernatura del estado de San Luis Potosí en el proceso electoral 2020-2021 presentada por la coalición CIPOR San Luis conformada por los partidos Acción Nacional Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Conciencia Popular a favor del ciudadano Octavio Pedrosa Gaitán para lo cual cedo la palabra nuevamente a la señorita secretaria maestra Silvia Alcán Martínez Mendoza por favor señorita secretaria gracias consejera presidenta nueve cuentas solicito la dispensa de la lectura íntegra de este acuerdo toda vez que fue circulado si no tiene ningún inconveniente gracias que siendo las 12 horas con 4 minutos del día 21 del febrero del 2021 fue presentada solicitud de registro a favor de César Octavio Pedrosa Gaitán para la candidatura a la gubernatura constitucional del estado de San Luis Potosí propuesto por la coalición CIPOR San Luis Potosí ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dentro del plazo que se refiere a la convocatoria para la elección de la gubernatura del estado publicada en el periódico oficial del estado de haber recibido la documentación se dio cuenta de que cumplía con todo lo establecido en la ley estatal electoral así como el alineamiento de registros y que además cumplía con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Ciudadano de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente respecto a ser mexicano por nacimiento de Ciudadano Potosí en pleno gozo de sus derechos lo presentó con lo que evitó con acta de nacimiento certificada y carta de no antecedentes penales el de tener la calidad de Potosí no por nacimiento contar con una residencia efectiva no menor de un año inmediato anterior al día de la elección y de ser Potosí no por vecindad contar con una residencia efectiva no menor de cinco años lo acercó con constancia de resiliencia no ser activo del ejército nacional no ser secretario subsecretario del estado fiscal general del estado presidente municipal no tener una multa firme pendiente de pago que encontrándose subyuda y se no está garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la administración federal estatal municipal y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos que hayan ameritado pena de prisión así como no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso a menos de que se separe formal material y definitivamente de suministro en la forma y con la anticipación establecida en la ley reglamentaria del artículo ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todavía lo que evitó con documentos de manifiesto bajo protesta de decir verdad por lo cual este consejo estatal electoral resuelve lo siguiente primero es procedente del registro del César Octavio Pedro Zagaitán como candidato a la gubernatura del estado de San Luis Potosí propuesto por la coalición CIPOR San Luis Potosí en virtud de haber cumplido con los requisitos constitucionales y legales requeridos por este organismo electoral para que contienda como candidato en el proceso de elecciones correspondientes domingo seis de junio del dos mil veintiuno segundo notifica su presente dictamen a la coalición CIPOR San Luis Potosí por conducto de su representante registrado ante el pleno de conformidad con el expuesto con el artículo trescientos diez de la ley electoral tercero se instruye a la Secretaría Ejecutiva efectos de que en cumplimiento el expuesto con el artículo trescientos once de la ley electoral pública por una sola ocasión en el periódico oficial del estado Plan de San Luis Potosí Plan de San Luis perdón el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen cuarto se instruye a la Secretaría Ejecutiva efectos de que en cumplimiento lo expuesto en el artículo trescientos once de la ley electoral notifica a las comisiones distritales y comités municipales el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen quinto se instruye a las comisiones distritales y comités municipales el que publiquen el nombre del candidato registrado en los estados del organismo electoral respectivo así como los casos de fácil acceso de conformidad con lo establecido en los artículos trescientos once y trescientos doce de la ley electoral del estado sexto notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación séptimo se instruye a esta Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a las y los consejeros electorales indicantes del pleno así como a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral octavo publicese en los estados y en la página web del consejo a su consideración consejera presidente a consideración del pleno algún comentario de nuevo ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor necesidad Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Danieto Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marcubán Vargas Coya a favor maestra Laurelina Fonse Calean de acuerdo por consiguiente está aprobado por unanimidad de votos consejera presidente muchas gracias señorita secretaria pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se emite el dictamen de registro de candidatura a la elección de la gubernatura del estado de San Luis Potosí en el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno presentada por el partido político Movimiento Ciudadano a favor de la ciudadana Adriana Marbelli Costanzo para la cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva aquí quiero aclarar su apellido es Costanzo no Constanzo como viene en el orden del día hay que suprimir la n este y verificar que el dictamen es correcto junto con su acta de nacimiento su apellido es Costanzo claro que sí consejera presidente gracias a las notaciones correspondientes de nuevo cuento solicito la dispensa de la lectura íntegra al presente acuerdo toda vez que puede circulado si no tiene ningún inconveniente gracias que siendo las quince horas con dieciséis minutos del día veintidós de febrero del dos mil veintiuno fue presentada solicitud de registro a favor de la sede Adriana Marbelli Costanzo Rangel para la candidatura a la gubernatura constitucional de San Luis Potosí propuesta por el partido político Movimiento Ciudadano de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dentro del plazo que se refiere a la convocatoria para la elección o la gubernatura del estado publicada en el periódico oficial del estado primera vez analizada la documentación presentada cumplió con los requisitos establecidos en la ley estatal electoral y en los lineamientos de registro asimismo cumplió cabalmente con los requisitos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Ciudadano de San Luis Potosí en los siguientes términos el de ser mexicana sus derechos lo cumplió con acta de nacimiento certificada y carta de no necesidades penales el de tener la calidad de Potosina por nacimiento con una residencia efectiva no menor de un año inmediato anterior al día de la elección o de ser Potosina por vecindad una residencia efectiva de no menor de cinco años con la inscripción de vecino lo que evitó con constancia de residencia no estar en servicio activo del ejército nacional no ser secretario subsecretario de estado fiscal general o presidente municipal no tener una multa firme pendiente de pago que encontrar legales aplicables que hayan sido impuestas por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la administración federal estatal o municipal no haber sido condenada por sentencia de delitos que hayan ameritado pena de prisión así como no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministra de algún culto religioso a menos de que se separe de material y definitivamente de su ministerio en la forma y la anticipación establecida en la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todo ello lo acreditó con documentos manifestando bajo potestad de decir verdad por lo cual este consejo estatal electoral resuelve primero el procedente del registro de la C Adriana Marbeli Costanzo Rangel como candidata a la gubernatura del estado de San Luis Potosí propuesto por el Partido Político Movimiento Ciudadano en virtud de haber cumplido con los registros constitucionales y legales requeridos por este organismo electoral para que contienda como candidata en el proceso de elección correspondiente el domingo 6 de junio del 2021 segundo notifica que se presenta dictada en el Partido Político Ciudadano por conducto de su representante ante el Pleno del Consejo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 310 de la ley electoral tercero se instruye esta Secretaría Ejecutiva a efecto de que en cumplimiento del artículo 311 de la ley electoral publica por una sola ocasión en el periódico oficial del estado de San Luis el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen cuarto se instruye la Secretaría Ejecutiva a efecto de que en cumplimiento del expuesto por el artículo 311 de la ley electoral notifica las comisiones distritales y comités municipales el nombre y candidatura cuyo registro se otorga con la emisión del presente dictamen quinto se instruye las comisiones distritales y comités municipales a que publiquen el nombre de la candidata registrada en los estados del organismo electoral respectivo así como en los sitios de fácil acceso al público lo anterior en los términos de lo establecido en el artículo 311 y 311 de la ley electoral texto notifica hacia el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación se instruye esta Secretaría Ejecutiva que notifica el presente acuerdo a las y los consejeros electorales integrantes del pleno así como los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral octavo publiques en los estados y en la página web del consejo a su consideración consejera presidente a consideración del pleno compañeros de no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria por favor claro que sí procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Danieto Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Lorelina Fonseca Leal de acuerdo por todo el siguiente es aprobado por unanimidad de votos consejera muchas gracias señorita secretaria pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión en su caso aprobación del dictamen del acuerdo mediante el cual se emite el dictamen de registro de candidatura por la vía independiente a la elección de la gubernatura del estado de San Luis Pondocino 2020-2021 presentado por el ciudadano José Arturo Segoviano García en su carácter de candidato independiente para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva maestra de Silvia Carmen Martínez Mendes por favor gracias consejera presidenta de nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo toda vez que fue circulado si no tiene ningún inconveniente siendo las 18 horas con dos minutos del día 22 de febrero del 2021 fue presentada solicitud de registro a favor de José Arturo Segoviano García para la candidatura a la gubernatura constitucional del estado de San Luis Potosí ante la secretaria ejecutiva del consejo estatal electoral y de participación ciudadana dentro del plazo que se refiere a la convocatoria para la elección a la gubernatura del estado publicada en el periódico oficial del estado de una vez recibida su documentación cumplió con todo lo establecido en la ley estatal electoral así como en el lineamiento de registro de candidatos y además cumplió cabalmente con lo establecido en la construcción política del estado libre y soberano de San Luis Potosí de conformidad con lo siguiente respecto a ser mexicano por nacimiento y ciudadano Potosí en pleno goce de sus derechos se cumplió con el acta de nacimiento certificada y carta de no antecedentes penales el deseo tener la calidad de Potosí no por nacimiento con una residencia efectiva no menor de un año y de ser Potosí no por vecindad una residencia efectiva no menor de cinco años lo que editó con testimonio notarial con el que acredita la residencia ya estar en servicio activo del ejército nacional no ser secretario o subsecretario de estado fiscal general presidente municipal no tener una multa firme pendiente de pago que el contrato subjudicio no esté garantizado en los términos de la disposición ilegales aplicables que hayan sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la administración federal estatal o municipal y no haber sido condenado por sentencia férima para la comisión de delitos que hayan ameritado tener previsión así como no por condenar al estado de la ciudad y con el ministro de buen punto religioso con la anticipación establecidos en la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados mexicanos esto no se acreditó con un documento bajo protesta de decir verdad por lo cual este consejo estatal electoral resuelve primeros procedentes del registro del C. José Arturo Segoviano García como candidato independiente a la gubernatura del estado de San Luis Potosí en virtud de haber cumplido con los requisitos constitucionales y legales requeridos por este organismo electoral para que contienda como candidato del proceso de elección correspondiente al domingo 6 de junio del 2021 segundo notifique que se presente dictamen al C. José Arturo Segoviano García candidato independiente por conducto de su representante acreditado entre el consejo de conformidad con el puesto por el artículo 310 de la ley electoral del estado tercero se instruye a la Secretaría Ejecutiva efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 311 publica en una sola ocasión de periodo oficial del estado la Andesa Luis el nombre y la candidatura cuyo requisito se otorga con la emisión del paciente dictamen de la Secretaría Ejecutiva efectos de cumplimiento del artículo 311 de la ley electoral del estado notifique a las comisiones distritales y comités municipales quinto se instruye a las comisiones distritales y comités municipales a que publique de nombre el candidato registrado en los cerrados del organismo electoral respectivo así como los sitios de fácil acceso al público lo anterior con lo dispuesto a los artículos 311 y 312 de la ley electoral del estado sexto a partir de que surta efectos se presenta dictamen de registro el señor José Arturo su gobierno García candidato independiente de la gubernatura del estado de la ciudad de la ciudad contará con 10 días para registrar a las personas que fungirán como sus representantes ante el pleno del consejo y en las comisiones distritales electorales para lo cual deberá presentar la solicitud de registro de sus representaciones ante el consejo electoral y de participación ciudadana en el plazo antes señalado lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 249 de la ley electoral del estado y 38 de los lineamientos para el registro de las y los aspirantes a las candidaturas independientes para los cargos de gobernatura del estado y imputaciones de mayoría relativa de ayuntamientos para el estado de salud en el proceso de la local dos mil veinte a dos mil veintiuno séptimo notifíquese en el instituto nacional a través de la unidad técnica de vinculación optemos a instruir esta secretaria ejecutiva para que notifiquen el presente acuerdo las y los consejeros electorales integrantes del pleno así como los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del organismo electoral noveno publicas en los estados y en la página web del consejo a su consideración consejera presidenta a consideración del pleno algún comentario de no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria por favor de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo que planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Danieto Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Lorelina Fonseca Leal de acuerdo por consiguiente es aprobado por unanimidad de votos consejera presidenta muchas gracias señorita secretaria pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PSO guión cero ocho diagonal dos mil diecinueve y acumulados promovido por el partido acción nacional Héctor Gámez Ugalde y codenunciantes y Saúl Muñoz Juárez en contra del ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona para lo cual se da nuevamente la palabra a la señorita secretaria maestra Silvia al canal Martínez Méndez para su desahogo adelante presidente de nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra de dicha resolución toda vez que fue circulada en tiempo y formas muchas gracias con fecha diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve el c. Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez en su carácter de representante del partido acción nacional pues en tu escrito de hechos mediante el cual hace de conocimiento de este consejo estatal electoral diversos actos presuntamente constitutivos de infracción en materia electoral en contra de Ricardo Gallardo Cardona en su carácter de diputado federal radicándose como procedimiento sancionador ordinario correspondiéndole la clave de identificación PCO cero ocho dos mil diecinueve con fecha diez de octubre del dos mil diecinueve el ciudadano Manuel Nava Calvillo y con denunciantes presentaron escrito de denuncia por presuntos actos anticipados de campaña atribuidos al ciudadano Ricardo Gallardo Cardona en su carácter de diputado federal radicándose como procedimiento sancionador ordinario correspondiéndole la clave de identificación PCO cero nueve dos mil diecinueve atendiendo a la similitud de los hechos denunciados se dictó acuerdo mediante el cual se determinó acumular los procedimientos sancionadores con la intención de privilegiar la observancia del principio de economía procesal y evitar la emisión de sentencias contradictorias asimismo en fecha veintidós de enero del dos mil veinte el CESA Saúl Muñoz Juárez presentó escrito de denuncia por presuntos actos anticipados de campaña atribuidos al ciudadano Ricardo Gallardo Cardona en su acta de diputado federal radicándose como procedimiento sancionador ordinario correspondiéndole a la clave de identificación PCO cero seis dos mil veinte el cual en atención a los hechos narrados se propuso un acuerdo de desechamiento a la comisión permanente de quejas y denuncias recayando un acuerdo de devolución en razón de que los hechos narrados se percibe que estos podrían guardar relación con el diverso expediente identificado como PCO cero ocho dos mil diecinueve y acumulado por tanto se acumuló el presente procedimiento del expediente antes señalado de los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento consisten medularmente en los diversos reuniones que realizó el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona en varios puntos del estado de los cuales presuntamente fueron realizados actos anticipados de campaña por el funcionario público los cuales podrían trasladar el principio de equidad en la contienda ahora bien en el ejercicio de la facultad investigadora con la cuenta de este organismo se recorran diversas pruebas consistentes en certificaciones realizadas por la ministerial electoral monitoreo de medios ordenado a la dirección de comunicrónicas y requerimientos de informes del partido verde ecologista de México a la luz de los ocho secuestrados se realizó el análisis de la conducta infractora en el caso tenemos que en las reuniones en las cuales participó el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona efectivamente emitió diversos posicionamientos no obstante los mismos no se descenden de la totalidad de elementos necesarios para acuditar por sí mismo actos anticipados de pre-campaña y campaña ya que para acuditar tal circuitivo y en su caso la trascendencia del mensaje emitido bajo esas premisas en el expediente no se cuenta con alguna constancia que permita determinar la actualización de los tres elementos antes señalados puesto que de los elementos probatorios aportados por los denunciantes no fueron soportados con algún otro medio de prueba idóneo para establecer tales circunstancias dado que el procedimiento sancionador se rige preponderantemente denunciantes tienen la carga de presentar los medios de convicción suficientes de lo que sea posible desprender cuando menos indicios o la existencia de las presuntas violaciones a la normativa electoral así entonces en el proceso disforzado por las partes la ley que se fija por los hechos aducidos y alegados por ellas y los medios de prueba si bien en principio se reducen a los aportados por las mismas la autoridad está en posibilidad de recabar elementos adicionales cuando especialmente así lo solicite el denunciante o cuando de los elementos probatorios soportados se desprenden indicios suficientes que justifiquen su actitud adicionalmente en el proceso de dispositivo en principio la ley se fija a partir de los hechos aducidos y las pruebas que acompaña el denunciante en su primer escrito al cual la autoridad está impedida para modificar o ampliar la ley a partir de esos elementos en consecuencia al no haberse configurado el elemento subjetivo y temporal se estima que resulte inexistente la comisión de actos anticipados de campaña atribuidos al denunciado ya que para su actualización se requiere la configuración de los tres elementos en razón de los puestos se declara inexistente las infracciones atribuidas al denunciado relativas a la realización de los actos anticipados de pre-campaña o campaña por lo anteriormente expuesto motivado y fundado se resuelve primero se declaran inexistentes las infracciones atribuidas al ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona en los términos precisados en la presente resolución segundo notifíquese en términos de ley tercero en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido a su consideración consejera presidenta a consideración del pleno compañeros algún comentario de no haber ningún comentario agradeceré de tomar la votación correspondiente señorita secretaria de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la resolución aquí planteada maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Daniel Toflores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Laurelena Fonseca Leal de acuerdo por consiguiente aprobado por unanimidad de votos consejera presidenta muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día correspondiente a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PCO guión cero cinco diagonal dos mil veinte iniciado de oficio por el instituto nacional electoral en contra de la otrora partido político nueva alianza para lo cual cedo la palabra a la secretaria ejecutiva maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez gracias consejera presidenta nueve cuantos solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo toda vez que pueda circular en tiempo forma muchas gracias el procedimiento sancionador ordinario PCO cero cero dos mil veinte estudiado en contra de la otrora partido nueva alianza se inicia con motivo de la vista girada por el instituto nacional electoral determinada en la resolución INSG cuatro seis nueve dos mil diecinueve relativa a la resolución del consejo general del instituto nacional electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de otrora partido nueva alianza correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho en la cual se desprendió que el instituto político denunciado emitió editar una publicación de carácter trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico durante el ejercicio dos mil dieciocho en transgresión al dispuesto por el numeral veinticinco cárrafo primero inciso h de la ley general de partidos políticos y su correlativo 135 de la ley electoral del estado ahora bien una vez realizado el análisis de la lista realizada por el instituto nacional electoral en el recuerdo de INSG 1301 de 2018 aprobado por el consejo general del instituto nacional electoral en sesiones extraordinarias se le vea el 12 de septiembre del 2018 resolvió la pérdida del registro del partido político nacional denominado nueva alianza en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria se le ve el 1 de julio del 2018 derivado de lo anterior en fecha 6 de diciembre del 2018 el pleno del consejo estatal electoral aprobó el acuerdo mediante el cual se declara la cancelación de inscripción del partido político nueva alianza ante este organismo electoral por haber perdido su registro como partido político nacional el cual en sus puntos resolutivos la parte que interesa señala lo siguiente primero se aprueba el acuerdo emitido por el pleno del consejo estatal electoral de participación ciudadana relativo a la cancelación de inscripción del partido político nacional denominado nueva alianza ante este organismo electoral como consecuencia de la pérdida de registro de dicho instituto político ante el instituto nacional electoral aprobado mediante acuerdo de insg 1301 2018 esto en virtud de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 1 de julio del 2018 resolución del 2018 en ese orden de ideas derivado de la resolución de insg 1301 2018 mediante la cual el otro partido político nueva alianza pierde el registro como partido político nacional extinguiendo con ello su personalidad jurídica siendo que en el caso que nos ocupe el partido ejerció su derecho a registrarse como partido político estatal siendo que en fecha 20 de diciembre del 2018 el pleno del consejo estatal electoral y de participación ciudadana declaró procedente la solicitud de registro del otro partido político nueva alianza San Luis Potosín como partido político local por tanto este deber debe ser considerado como un partido político nuevo es por las consideraciones antes expuestas que se actualizan a causar para sobrecer el presente procedimiento sancionador derivado de la vista girada por el Instituto Nacional Electoral en contra del otro partido nueva alianza al actualizar el supuesto contenido en el numeral primero fracción primera numeral tres fracción primera del artículo treinta y nueve del reglamento en materia de denuncias que la letra dispone artículo ordinario número uno la queja o denuncia será desechada de plano cuando fracción primera el denunciado sea un partido o agrupación política que con anterioridad de la admisión de la queja o denuncia haya perdido su registro respecto de estos con independencia de lo anterior la secretaria ejecutiva con apoyo en la jefatura de quejas y denuncias investigará los hechos y decreditarse la probable responsabilidad de un sujeto distinto iniciará el procedimiento correspondiente número tres procederá el subvencimiento de la queja denuncia cuando fracción en primera habiendo sido emitida la queja o denuncia sobrevenga alguna causal de improcedencia por lo anteriormente expuesto motivado y fundado se resuelve primero por los motivos y fundamentos expuestos se sobrese el procedimiento ordinario sancionador identificado como pso 05 2020 derivado de la vista adquirida por el instituto nacional electoral en contra del otro hora a partir de una nueva alianza segundo notifíquese en términos de ley tercera en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido a su consideración consejera presidente a consideración del pleno de no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria claro procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo planteado maestro Luis Carado Lomel y Rodríguez a favor maestra Graciela Díaz Vázquez a favor maestra Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Danieto Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Laurelena Fonseca Leal de acuerdo por consiguiente es aprobado por unanimidad de votos consejera presidente muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo relativo al proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PCO guión once diagonal dos mil veinte y acumulado promovido por los Alejandro García Moreno Manuel Navacalvillo Hugo Steven Samaro iniciado de oficio por el Instituto Nacional Electoral Electoral en contra de este no es por Instituto Nacional Electoral también esto se le quitaría y nada más serían los nombres de José Victoriano Martínez Guzmán Ernesto Jesús Baragas Abrejo y Osvaldo Roberto Ríos Medrano en contra de Francisco Javier Nada Palacios ok entonces para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva maestra Silvia Carmen Martínez Méndez gracias de nuevo cuento solicito la dispensa de la lectura íntegra de la presente resolución toda vez que forcibular en tiempo y forma de acuerdo gracias el presente procedimiento sancionado ordinario deriva de las denuncias interpuestas por los AC Alejandro García Moreno Manuel Navacalvillo Hugo Esteves Amaro José Victoriano Martínez Guzmán Ernesto Jesús Barajas Abrejo Osvaldo Roberto Ríos Medrano de manera individual y por su propio derecho presentaron diversas denuncias a través de medios electrónicos siendo esto los correos electrónicos institucionales de la presidencia y secretaria ejecutiva de este organismo electoral escritos por medio de los cuales interponen denuncias de hechos por los actos de promoción personalizada en contra de Francisco Javier Nada Palacios en su carácter de presidente municipal de San Luis Potosí a quien señalan como responsable de actos que pudieran ser constructivos de infracción al dispuesto por el artículo 134 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos las cuales se acumularon toda vez que los hechos denunciados guardaban una estrecha relación entre sí de los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento así como sus acumulados consisten medularmente en diversas publicaciones medios impresos así como en la red social Facebook de las cuales presuntamente se han realizado actos que pudieran derivar de una posible conducta de promoción personalizada a favor del presidente municipal de San Luis Potosí a través de la entrega de materiales con propaganda política y promoción personalizada a favor de un servidor público por parte del ayuntamiento de San Luis Potosí de dichas acciones se realizaron bajo el marco de la emergencia sanitaria relacionada con la pandemia por COVID-19 en consecuencia establecido el marco normativo atinente y de acuerdo con las publicaciones y hechos que fueron acreditados no existen elementos para considerar que el ciudadano Francisco Javier Nada Palacios en su calidad de presidente municipal de San Luis Potosí haya realizado actos el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dado que la propaganda denunciada en el presente asunto fue difundida con el propósito de referirse acciones ordinarias de administración del presidente municipal de San Luis Potosí es decir dicha propaganda hace ilusión a dicha administración en atención a la función pública que desarrolla tal autoridad además los denunciados o mensajes contenidos en la propaganda no pueden considerarse como dirigidos a exaltar a dicho servidor público sino más bien a evidenciar el trabajo realizado por este o por la administración que encabeza por otro lado con relación al elemento objetivo este no se actualiza en la especie toda vez que no se desprende que se hubiera emitido un mensaje que revele un ejercicio de promoción personalizada toda vez que del análisis de las imágenes e inserciones de diversas ligas electrónicas que se desprendieron de las diligencias de fe de hechos quedaron asentadas en las diversas actas circunstancias mismas quebran autos y realizadas por el titular de la oficialía electoral de este organismo electoral es de considerarse que en las gafetillas de diversos medios no se advierte la existencia de elementos que impliquen el posicionamiento del servidor público de frente a algún proceso electoral que se desarrolla en la entidad del cual se desprenda la vulneración a los principios de equidad e imparcialidad ya que no resalta ni se desprende veladamente tributos personales del funcionario público denunciado dirigido a conseguir la simpatía por parte del electorado o bien aspiraciones políticas personales para lograr un diverso cargo de elección popular consecuentemente no existe elemento vinculante con alguna contienda electoral local que velada o explícitamente incite el cipriaje popular en favor de determinada persona, fuerza o instituto político o bien el rechazo a alguna opción o alternativa política en ese sentido a la luz de la normativa en materia electoral no se considera objeto de sanción en el que la y los servidores públicos realicen actividades en sus funciones en beneficio de las necesidades de la ciudadanía especialmente con motivo de la situación de emergencia de salud que atravese al país y siempre cuando se ha pegado a las fines constitucionales y sin interferir en la equidad de la contienda o que se realice con fines electorales siendo que como ya se dijo en el asunto que capta nuestra atención no se advierte una influencia en las preferencias electorales de las y los ciudadanos de los municipios de San Luis Potosí en ese sentido es importante destacar que si bien se aprecia la imagen del denunciado no denota la intención de atribuir acciones a su favor ni se desprende algún elemento que pudiera que evitar un trato irregular hacia alguna fuerza política o con ánimo de exaltar sus cualidades o logros personales sin que de manera velada o implícita tuviera como intención promocinarse con miras al proceso electoral local para lo anterior escribe de sustento lo determinado por la sala superior al resolver el recurso de revisión identificado como subrep 63-2020-15 en el que se determinó que era posible apreciar la voz imagen y nombre del servidor público denunciado y se actualizaba el elemento personal la forma en la que se presentó la propaganda denunciada no denotaba la intención de atribuir acciones a su favor ni se desprende algún elemento que pudiera evitar un trato irregular hacia alguna fuerza política o con algún ánimo de exaltar sus cualidades o logros personales elemento objetivo además la difusión de la propaganda no se dio en algún proceso electoral en el elemento temporal en ese sentido y al no existir prueba con la que se sustente la conducta denunciada es obligación del organismo observar los principios de presunción de inocencia y buena fe en aplicación de los ejes rectores del just puniendo y el derecho administrativo electoral sancionador en ese tenor se considera que las notas objeto de la controversia corresponden al ejercicio de la libertad de la labor informativa de los medios de comunicación impresos quienes válidamente se encuentran en el ejercicio de su trabajo periodístico mediante el cual hacen del conocimiento de la ciudadanía entre otras las actividades que desarrollan las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y de diversos servidores públicos de igual manera tampoco se advierte que el denunciado y el personal del ayuntamiento de San Luis Potosí hubieran utilizado su tiempo oficial de labores en beneficio o apoyo de candidaturas partidos políticos o coaliciones ya que los actos denunciados fueron con motivo de las actividades propias de dicho ayuntamiento es decir se encuentra dentro de sus obligaciones y que la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inerentes al cargo no vulneran los principios de imparcialidad y equidad en ese sentido en términos de los puestos en el presente apartado lo consente es declarar la inexistencia de la infracción consistente en promoción personalizada por parte del denunciado por lo anteriormente es cuestión motivado se resuelve primero se declara inexistente las infracciones distribuidas al C. Francisco Javier Nada Palacios en los términos precisados en la presente resolución por las conductas referentes a promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos segundo notifices en términos de ley tercero en su oportunidad archivos del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido a su consideración consejera presidenta a consideración del pleno de no haber ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria por favor procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la resolución aquí planteada maestro licenciado Lomelí Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Manuel Ramírez García a favor doctora Danieto Flores a favor maestra Celandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Laurelina Fonseca Leal de acuerdo por consiguiente es aprobado pronunidad de votos consejera presidenta muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación discusión en su caso aprobación del acuerdo relativo al proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario identificado como PCO guión treinta y seis diagonal dos mil veinte promovido por el C. Fernando Garibay Palomino en contra del C. Francisco Javier Nava Palacios para lo cual cedo la palabra nuevamente a la maestra Silvia Carmen Martínez Méndez secretaria ejecutiva de este consejo gracias consejera presidente de Nueva Cuentas solicito la dispensa a la lectura íntica de la resolución todas las que fue enviada en tiempo informa muchas gracias el presente procedimiento sancionador ordinario deriva de la denuncia remitida por la unidad técnica de lo contagioso de línea a este consejo derivado del escrito presentado por el C. Fernando Garibay Palomino en su carácter de representante suplente del partido verde ecologista de México ante el consejo general del instituto nacional electoral remitido por la UTC del INE esto por la publicación realizada en el mes de agosto del 2020 la revista denominada central municipal simplemente del periódico reforma en cuya portada y páginas centrales de la misma aparece la imagen del servidor público denunciado una entrevista que le fue realizada por dicho medio de comunicación impreso y digital anterior porque el denunciante consideró que con motivo de dicha entrevista el entonces presidente municipal se promocionó personalmente toda vez que se muestra en primer plano y de una forma desproporcionada el contenido de la información noticiosa en el anterior esta autoridad concluye que la publicación señalada corresponde por su contenido y estructura de una labor periodística amparada en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión periodística e imprenta revista los artículos 6 y 7 de la constitución federal por lo que no constituye promoción personalizada ni la relativa a un informe de gobierno como los obtienen el denunciante ello es así ya que dicha modalidad de trabajo periodístico no encuentra prohibición legal alguna al estar amparado en la libertad de expresión y de imprenta del medio de comunicación social que lo difundió esto es en el caso particular se advierte que la revista denunciada contiene un reportaje y la reseña de una entrevista que aborda aspectos relacionados con la gestión pública del entrevistado entre otros que denota una naturaleza estrictamente periodística en relación a un personaje que ellos consideraron de relevancia pública para sus lectores en el momento de su publicación así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Tesis de Rubro Libertad de Expresión y Derecho a la Información su importancia en una democracia constitucional en la que destaca que la libre circulación de noticias ideas opiniones propias de la labor periodística de los medios de comunicación así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto son condiciones todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa lo cual contribuye a la formación de una opinión pública y de una sociedad más informada la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que uno de los objetivos fundamentales de la tutela a la libertad de expresión es la formación de una opinión pública libre y formada la cual es indispensable en el funcionamiento de toda democracia representativa en ese sentido la promoción personalizada así como los actos anticipados de campaña no se actualizan por la sola publicación de notas informativas en medios de comunicación respecto de los actos en que participó el servidor público y mucho menos en opiniones dadas por Teseo pues en efecto la responsabilidad del actor resulta precisamente de la relación de ciertos actos respecto de lo cual las notas periodísticas solo representan una prueba indirecta de que el actor los llevó a cabo en este orden de ideas no se advierten expresiones que pretendían exaltar la personalidad del entonces servidor público con el fin de posicionarlo de cara a algún proceso electoral es decir no se demostró que el contenido denunciado hiciera referencia a la presentación de alguna candidatura a plataforma electoral invitación al voto o bien que contenga propuestas en favor de algún partido político o candidato vinculadas con alguna contienda electoral además se advierte que la revista denunciada actuó en pleno ejercicio de su libertad editorial informativa y periodística con la cuenta de los medios de comunicación para definir los contenidos de conformidad con los temas que a su juicio consideraron relativos para su auditorio como en el que el caso que no se ocupa se desprende con los requerimientos realizados el target del que la revista se dirige a los consumidores que gustan del conocimiento de temas culturales y políticos de las ciudades y municipios desde una perspectiva local en razón en razón del expuesto se determina inexistente las infracciones objeto del presente procedimiento especiales sancionador atribuibles al San Francisco Javier Nava Palacios presidente municipal con licencia de salud y fotos con lo anteriormente expuesto motivado y fundado se resuelve primero se declaran inexistentes las infracciones atribuidas al Francisco Javier Nava Palacios en los términos precisados en la presente resolución segundo notifíquese los términos de ley tercero en su oportunidad archivos del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido a su consideración consejera presidente ¿Algún comentario compañeros? ¿Alguna observación? De no haber ninguna observación agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez A favor licenciada Graciela Díaz Vázquez A favor maestro Juan Manuel Ramírez García A favor doctor Adán Nieto Flores A favor maestra Zelandia Borges Estrada A favor maestro Marco Iván Vargas Cuellar A favor maestra Lorelena Fonseca Leal de acuerdo consiguiente se ha aprobado con la unanimidad de votos consejera presidente muchas gracias señorita secretaria pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día referente a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo por medio del cual se aprueban los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral local dos mil veinte dos mil veintiuno en el estado de San Luis Potosí del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos conforme a la actualización de las bases generales aprobadas por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE diagonal CSOE cero cero tres diagonal dos mil veintiuno para lo cual cedo la palabra nuevamente ah no ahora cedo la palabra al consejero Gerardo Lomelí por favor muchas gracias yo no te escucho Gerardo no sé si mis compañeros lo escuchan no no te escuchamos es un tema de audio a ver si le subes el volumen más bien si es posible sustituir el micrófono de manos libres de la computadora si es posible y me escuchan si ya perfecto ya nos deshamos de la tecnología y nos vamos a a la antigüita bueno solicitarles que ya que fue circulado los proyectos en tu forma pudieran disculparme de la lectura íntegra de ellos ok entonces les haré una breve exposición recordarles que bueno a partir de la emisión del reglamento de elecciones que ya todo el mundo conocemos pues diversos procedimientos del ámbito electoral local ya tienen que cumplir no solamente con la normatividad electoral local sino precisamente con una serie de consideraciones que a nivel nacional el INE ha establecido dentro de los diferentes anexos conforman este reglamento uno de ellos pues es el anexo 17 que son las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales creo que ya todas y todos los que estamos en esta mesa estamos más o menos familiarizados con esta dinámica toda vez que el proceso electoral anterior pues ya tuvimos la suerte de generar unos lineamientos de cómputo acorde con estas bases generales les doy una serie de antecedentes el día 18 de diciembre de 2020 mediante oficio INE diagonal DOE diagonal 1047 diagonal 2020 el INE nos informó que el anexo 17 estaba en revisión por parte de la comisión de organización y nos compartían los lineamientos federales para que nosotros pudiéramos tener como antecedente pues diversas consideraciones que ellos estaban integrando dentro de estos lineamientos toda vez de que estamos ya saben en una situación de pandemia y era importante que los soples estuvieran en conocimiento de estas circunstancias para ir estructurando lineamientos que estuvieran en posibilidad de hacer frente a las disposiciones sanitarias asimismo el día 13 de enero 2021 mediante oficio INE diagonal CCOE diagonal 003 diagonal 2021 nos informaban que la comisión de capacitación y organización electoral del Instituto Nacional Electoral había aprobado la actualización del anexo 17 por lo que estaban ya los soples en condiciones de empezar a generar de manera formal los lineamientos propios posteriormente el día 17 de febrero 2021 mediante oficio INE diagonal DOE diagonal 0214 diagonal 2021 se nos informó a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que los proyectos tanto los lineamientos de cómputo como el cuadernillo cumplían en lo sustantivo con lo establecido dentro de las bases generales sin embargo todavía el 24 de febrero 2021 mediante el oficio INE diagonal DOE diagonal 0284 diagonal 2021 se nos daba el visto bueno de estos dos proyectos por lo que ya los el OPL estaba en condiciones de pasarlo a su pleno para la debida aprobación y bueno dar cumplimiento a esta etapa normativa pero también para comenzar la planeación de las diversas etapas subsecuentes debe recordar que de acuerdo a las bases generales y a los propios lineamientos estos instrumentos no constituyen solamente la base con la que celebramos las sesiones especiales de cómputo sino que establecen diversas situaciones intermedias tanto así como una capacitación la emisión de un sistema de cómputo que dé soporte a los cómputos así como la invitación tanto a las representaciones de los partidos políticos como a todas aquellas personas que integran los comités y las comisiones a que participen de simulacros y de capacitaciones para que estén en la posibilidad de participar dentro de los grupos de trabajo o los puntos de recuento que se establezcan de acuerdo a los diversos supuestos es importante establecerles que comentarles a diferencia de los lineamientos del proceso pasado en estos se contemplan pues lineamientos o protocolos de sana distancia por lo que ustedes verán a través de las representaciones en cada uno de los organismos desconcentrados pues que estarán trabajando precisamente para la planeación de los organismos el miércoles posterior a la jornada electoral también es importante mencionarles que nosotros de manera intenta establecimos una meta de celebración de diversos simulacros para que no solamente atendamos la cuestión de las etapas procedimentales y normativas que se establecen aquí sino que conozcan el funcionamiento del sistema de cómputo de una manera íntegra y que pueda bueno esto ayudar para dar certeza en la realización de cada una de las etapas que están contempladas ya sea a la recepción de los paquetes los cómputos preliminares las sesiones previas etcétera 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 las etapas que ustedes ya ya conocen de manera íntegra solamente dentro de los documentos que se fueron circulados yo me atrevería a solicitarle a la Secretaría Ejecutiva que nos ayudara a complementar dentro de los resolutivos me parece que en el segundo está un poquito ahí suelta el fraseo el primero obedece al ordenamiento de cómputo propiamente dicho yo también acompaño la solicitud que hacía usted al principio de eliminar la palabra modificación se están aprobando toda vez de que hay es un documento nuevo para un proceso electoral diferente al 2017 2018 el segundo resolutivo me parece que ahí estaba suelta la redacción todavía estaba hace mención al cuadernillo de cómputos de votos válidos y votos nulos digo el cuadernillo de votos válidos y votos nulos perdón de manera separada yo creo que es lo correcto nada más el fraseo estaba un poco suelto es importante mencionarles que este cuadernillo de consulta es para los cómputos en comités sin comisiones posterior a la jornada no es un instrumento que se vaya a circular a las mesas directivas de casilla para eso existirá un instrumento diferente que emitirá el propio INE acompañado de las consideraciones locales pero este documento en particular es única y exclusivamente para cómputos y finalmente aprovechando el uso de la voz me atrevería a solicitar un resolutivo adicional en el que este acuerdo se le notifique a la dirección ejecutiva de acción electoral para que nos ayude a materializar los documentos de capacitación que ya están establecidos dentro de los propios lineamientos pero que eventualmente tendrán que ser aprobados por este mismo pleno del CEPAC sería cuánto no tengan alguna duda al respecto gracias presidenta muchas gracias señor consejero queda a consideración del pleno algún comentario de nuevo ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria si nada más dejar un poquito claro respecto al punto segundo del acuerdo sería se publica el cuadernillo de consultas sobre votos valios y votos nulos conforme a la actualización de los bases canales el cual forma parte íntegra del presente acuerdo o quiere algún otro fraseo en particular perdón este lo que yo proponía es así como en el primero se dice que se aprueban los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo para el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí conforme a las bases generales el segundo se replicará de que se apruebe el cuadernillo de consultas sobre votos válidos y votos nulos que se utilizarán en las sesiones de cómputo del proceso electoral 2020-2021 conforme a las bases generales vamos nada más prácticamente la misma redacción nada más para los documentos diferenciados el tercero la notificación me queda perfectamente claro que se notifica a las comisiones a los comités a los partidos políticos las candidaturas independientes y al INE yo agregaría ahí uno que se notifique a la dirección ejecutiva de acción electoral para las consideraciones de materia de capacitación correspondientes y bueno nada más este aprovecho mi nueva intervención para también manifestarles que la capacitación no será precisamente sobre este documento que como ustedes ya vieron son bastantes páginas de consideraciones electorales sino que para la capacitación se están proyectando manuales bastante más concisos bastante más prácticos en el que el conocimiento fluya de manera adecuada a las personas que integran comités y comisiones toda vez de que como ustedes ya saben no es personal que esté de manera permanente formando parte del CEPAC sino que nos prestan su tiempo y sus esfuerzos para celebrar el proceso electoral de maneras únicamente temporal sería cuánto muchas gracias algún otro comentario compañeros procedo entonces de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo que planteado con las modificaciones al punto segundo y tercero propuestas por el consejero Gerardo Lomeli maestro Gerardo Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestra Juan Manuel Ramírez García a favor doctora Danieto Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Laurelena Fonseca Leal de acuerdo consiguiente es aprobado por unanimidad de votos considera presidenta muchas gracias señorita secretaria entonces pasamos al siguiente numeral del orden del día es el décimo octavo relativo a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo del pleno del consejo estatal electoral y de participación ciudadana de San Luis Potosí mediante el cual se aprueban las instituciones en la integración de la comisión distrital electoral 13 con cabecera en Tamuín y los comités municipales electorales de Cedral Cerrito Ciudad de Fernández Huehuetlán Lagunillas Matehuala Matlapa Río Verde San Marquín Chalchicuá Otra Santa María del Ruiz San Mar Tamuín Tanlajas Venado Villa de Reyes y Villa Hidalgo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 de la ley electoral del estado y el numeral 8.6 del procedimiento para la selección y designación de personas que integrarán las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales para el proceso electoral 2020-2021 para lo cual se da nuevamente la palabra al consejero Gerardo Lomeli por favor señor consejero Muchas gracias presidenta nuevamente les comparto que ya como mencionaba la consejera presidenta bueno ya no voy a repetir los organismos donde se presentaron solamente preparé una numeralia fueron 20 renuncias las que se presentaron en 17 organismos de los cuales 16 son comités municipales electorales y uno la comisión que ya mencionaba la 13 con cabezar en Tamuín es importante mencionar que de estas 20 renuncias 14 se presentaron en suplencias y solamente 6 son en figuras que implicaban ser propietarias ya sea en una consejería o en una secretaría técnica para presentar este este proyecto de acuerdo si trataré de compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver los nombres de las personas que se están considerando sustituyan a las personas que presentaron su renuncia bueno en el cuerpo del acuerdo ustedes como ya se ha presentado en previas ocasiones van a ver dentro de los considerandos una serie de tablas en las que se establece la configuración del organismo desconcentrado correspondiente resaltando en negritas la persona que presentó la renuncia acompañada de un segundo cuadro en el que de igual manera en negritas se resalta la persona que sustituye es importante mencionarles que así como presentó la consejera Zelandia en otras ocasiones este tipo de acuerdos bueno hay una lógica de escalonamiento esto es decir si renunciase el consejero suplente 1 bueno el consejero suplente 2 sube a la suplencia 1 y la consejera la persona que viene de la lista de reserva pues bueno ocupa la suplencia 2 dicho esta lógica me gustaría pasar a los puntos resolutivos para que pudieran conocer a manera de resumen las personas que presentaron su renuncia y las personas que estamos considerando pueden integrarse a los trabajos de los comités y las comisiones en la comisión distrital electoral 13 con cabezada en Tamuín se presentó la renuncia del consejero suplente 1 Carla Joana Castillo Ponce y la persona que se propone sustituir sea María Berenice Azuara González que estaba como consejera suplente asimismo es necesario en esa misma comisión sustituir a María Berenice con Yasmín Medina Sánchez que viene de la lista de reserva en el comité municipal electoral de Cedral se presentó la renuncia del consejero 2 Juan Romero García y se propone que se integre Víctor Torres Orozco que estaba como consejero suplente 1 asimismo para sustituir a Víctor Torres Orozco se propone a Juan Inayeli Castilleja que estaba como consejera suplente 2 quien a su vez puede ser sustituida por Alan Alejandro Arria Galara que viene de la lista de reserva posteriormente en el comité de Cerritos se presentó la renuncia de la secretaria técnica suplente Elsa Hernández Gámez y se propone que sustituya Griselda Martínez de León que viene de la lista de reserva posteriormente en el caso de Ciudad Fernández se presentó la renuncia del consejero 2 Omar Yosafat Rivera Díaz y se propone que el consejero suplente 1 Luis Lorenzo Granados Hernández suba esta posición y a él sustituirlo con Bianca Isela Martínez Ramírez que estaba ocupando la consejería suplente 2 a quien sustituye a su vez Juan Guillermo Rivera quien viene de la lista de reserva posteriormente también es necesario en Ciudad Fernández a María Gabriela Rivera Segura sustituirle con Alma Alicia Reséndiz Flores que también viene de la lista de reserva posteriormente en el caso de Goguetlan se presentó la renuncia de Julieta Robles Rodríguez que estaba en la Secretaría Técnica y se propone que suba Zenaida García Hernández que estaba ocupando la posición de Secretaría Técnica suplente y evidentemente esta posición se propone cubrirla con una persona que viene de la lista de reserva y sería Blanca Viridiana Macías Bautista la propuesta que tenemos que hacer a este pleno posteriormente en el municipio de Lagunillas se presentó la renuncia del consejero suplente 2 Angélica Valderas Servín y se propone que sea sustituida con María Guadalupe Giné Vénez Vázquez que viene de la lista de reserva así mismo se presentó la renuncia de la Secretaría Técnica suplente Rosa María Arculana Sánchez Aguirre y la propuesta sería que fuera sustituida con Eva Netro Contes quien viene de la lista de reserva sería cuanto de el municipio de Lagunillas pasaríamos al Comité Municipal Electoral de Matehuala donde se presentó la renuncia del Secretario Técnico Suplente y la propuesta es sustituir a Diana Alejandra Acosta Puente por Marta Elsa Barbosa Puente que viene de la lista de reserva en el caso del Comité Municipal Electoral de Matlapa se presentó la renuncia de Norma Yadira Francisco Santiago que estaba como Secretaria Técnica Suplente y la propuesta será Merla Camargo Ceváis que viene de la lista de reserva en Río Verde se presentó la renuncia del Consejero Suplente 2 Francisco Alejandro Guzmán Ramírez y la propuesta es sustituirle con Williams Medina de la Cruz que viene de la lista de reserva en el caso del Comité Municipal Electoral de Salinas se presentó la renuncia de la Consejera 4 Noemí Esmeralda Cisneros Martínez y la propuesta es que esta posición la ocupe Jenny Rocío López Rodríguez que estaba como Consejera Suplente 1 y a ella la puede sustituir Elvira Navarro Dimas que estaba como Consejera Suplente 2 y a ella evidentemente tenemos una última sustitución que sería más bien cubrir la vacante con María Mariela Medina Calvillo que viene de la lista de reserva Posteriormente en el Comité Municipal Electoral de San Martín Chalchipautla se presentó la renuncia del Consejero 3 Bueno aquí tenemos invertidos los campos Pablo Romero Zúñiga y la propuesta es sustituirle con José Javier Cruz Lara que estaba como Consejero Suplente 1 a quien se propone sustituir con María del Refugio Tolentino Rivera que estaba como Consejera Suplente 2 y a ella proponemos sustituirla con Rosa Imelda Manuel Félix que viene de la lista de reserva Posteriormente en el Municipio de Santa María del Río se presentó la renuncia del Consejero Suplente 1 Sara Aide de León Maldonado y la propuesta es sustituirle con la Consejera Suplente 2 a Mayrani Guadalupe Cano Valentín y a ella sustituirla con Daniela Martínez Padrón de la lista de reserva en el Comité Municipal Electoral de Tamuín se presentó la renuncia del Consejero Suplente 2 Marcelo Barrón Guerrero y la propuesta es sustituirle con Osmin Agil Castillo Ponce de la lista de reserva en el municipio de Tanlajá se presentó la renuncia de la Consejera Suplente 2 Perla del Carmen Mayor La Cruz y la propuesta es Yanet Lagunas Flores de la lista de reserva en el Comité Municipal Electoral con Antonio César Rangel Covarrubias de la lista de reserva en el Comité Municipal Electoral de Villa de Reyes se presentó la renuncia del Secretario Técnico la Secretaria Técnica Suplente Martina Carmen Ramírez Guerrero y la propuesta es sustituirla con Celia Delfina Segura Herrera de la lista de reserva y finalmente en el Comité Municipal Electoral de Villa Hidalgo se presentó la renuncia de la Consejera Propietaria 3 Dolores Cecilia Alfaro Martínez y la propuesta es sustituirla con la Consejera Suplente 2 Lucero del Alba Santillán Moreno y ella sube sustituirla con Gloria Elia Palermo González de la lista de reserva y el lugar que queda también se presentó la renuncia del Consejero Suplente 1 José Feliciano Castillo Ortega y la propuesta es que sea sustituido por Francisco Omar Rojas López de la lista de reserva sería este el resumen de las 20 renuncias que se presentaron las 20 personas que proponemos se puedan sustituir y evidentemente este cuadro resumen integra mucho más nombres debido a esta lógica de escalonamiento que ya les compartía sería cuanto consejera presidente muchas gracias señor consejero algún comentario alguna pregunta de no ser así agradecer tomar la votación correspondiente señorita secretaria por favor claro que sí procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo que he planteado maestro Luis Gerardo Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro maestro Manuel Ramírez García a favor doctora Daniela Flores a favor maestro Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestro Laurelina Fonseca Leal de acuerdo son siguientes aprobado con unanimidad de votos consejera presidenta muchas gracias señorita secretaria pasamos al punto décimo noveno de nuestro orden del día referente a la presentación del informe de encuestas de preferencias electorales de proceso electoral 2020-2021 correspondiente al periodo del 3 y el 26 de febrero de 2021 para lo cual le cedo la palabra nuevamente maestra Silvia Alcana Martínez Gracias consejera presidenta conforme al artículo 143 número 1 del reglamento de elecciones se da a conocer un informe de encuestas de preferencias electorales en el estudio de San Luis Potosí del periodo correspondiente del 20 al 26 de febrero del presente se da a conocer que se detectaron seis publicaciones de los medios escritos zona media el mañana el Heraldo y el Express en las que hace referencia encuestas de preferencias electorales en este periodo del informe se da cuenta de la recepción de dos encuestas originales de preferencias electorales en el estado de San Luis Potosí por parte de las empresas Masif Caler de Eras Demotecnia los cuales se entregaron los criterios de carácter científico que deben de presentar las empresas encuestadoras es cuánto se conseguirá presidente ¿Alguna pregunta compañero? De no haber ninguna pregunta pasamos al siguiente numeral del orden del día que corresponde al informe relativo a las resoluciones que competen a este organismo electoral dictadas por el Tribunal Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva nuevamente por favor señorita secretaria Gracias consejera presidenta con fecha 17 de febrero de 2021 el Tribunal del Estado de San Luis Potosí ordenó que ir a oficio a este Consejo Estatal Electoral dentro del juicio para la protección de derechos políticos doctorales de Ciudadanos número TSLPJ de 65 2019 para informarnos que los ciudadanos María Guadalupe Martínez Anguillano síndica Erick Gabriel Nes Pérez presidente de la Constitucional Roberto Rochas Rivas primer regidor constitucional María Belinda Luis Potosí han pagado la multa que les fue impuesta en el auto de fe veintidós de enero del dos mil veintiuno lo anterior para los efectos sostenidos en el artículo trescientos cuatro tracción quinta inciso F de la ley electoral del Estado igual con fecha 17 de febrero del dos mil veintiuno el Tribunal Electoral de San Luis Potosí emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente TCLPJ de c quince dos mil veintiuno y acumulados promovido por el C. Julián Santos Hernández y otros por sus propios derechos quienes se asentan como indígenas técnicas del municipio de Cuantet Tancanguit en contra del acuerdo del pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana por medio de la repuesta tiene las solicitudes de las y los ciudadanos indígenas pertenecientes a esas comunidades en los que resuelve lo siguiente primero se confirma el acuerdo del pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por medio del cual se atienden las solicitudes de las y los ciudadanos indígenas pertenecientes a las comunidades de Tatanjasnec Sanjasnec Jolo El Topoy Sabitat San Chahuil en el municipio de San Antonio San Luis Potosí Piaxla Guadalupe Victoria La Garza Luz Tujuf San José Pecetzen Alex Tom Takanam Ejido de Tamarindo Linares Luzantla Al Zulub Al Huitud en el municipio de Tancanguit San Luis Potosí El Zapote Patalham Ju Cuaresma Barrio Espíritu Santo El Fortín Barrio de Guadalupe Tancolor La Concepción y El Ojo en el municipio de San Luis Potosí entre los cuales solicitan la celebración de elecciones para diputaciones y ayuntamientos bajo las normas procedimientos y prácticas tradicionales que regan sus comunidades y sus costumbres de fecha quince de enero de dos mil veintiuno Segundo la sentencia que se pronuncia en el presente asunto una vez que haya causado estado estará a su disposición que el público prepara su consulta cuando sí se solicite de conformar con lo precisado en el considerando once de la presente resolución Tercero se vincula este PAC en los términos señalados en los efectos de la presente resolución cuarta notificación en los términos ordenados Asimismo con fecha diecinueve de febrero del dos mil veintiuno el Tribunal Electoral de San Luis Potosí emitió resolución respecto al recurso de revisión con número de expediente TSLP RR cero seis dos mil veintiuno promovido por el LAS CC María Silva Vega Efrento Barra Hernández Rebeca Martínez Mendoza Lucio García Ledezma Jorge Martínez Rodríguez José Leila Rodrigoza y Selena Bernardino Félix con aspectos derechos en cuenta de la resolución contenida en el oficio CEPAC ECE cero cinco dos mil veintiuno de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintiuno del cual se tuvo conocimiento el nueve de febrero del dos mil veintiuno así como el acuerdo anexo a dicho oficio aprobado por la comisión permanente de quejas y denuncias y sesiones extraordinarias de fecha veinticuatro de enero del dos mil veintiuno del cual se tuvo conocimiento el nueve de febrero del dos mil veintiuno la cual resuelve primero es improcedente el recurso de revisión TSLP RR cero seis dos mil veintiuno segundo se deshecha de plano el recurso de revisión TSLP RR cero seis dos mil veintiuno tercero se dejan a salvo los derechos de los actores para que los hagan valer en la vía en la instancia ante la autoridad que los tienen correcto cuarto notifíquese en los términos del considerando cinco de esta resolución por otro lado con fecha veintidós de febrero del dos mil veintiuno el tribunal electoral de San Luis Potosí emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente TSLP JDC veinticuatro dos mil veintiuno promovido por Francisco Javier Posados Robledo con sus propios derechos y como aspirante candidato independiente para la gubernatura del estado en contra de el proceso para obtener la candidatura independiente aprobada por el CEPAC la cual resolve este tribunal es competente para conocer este asunto segundo se desecha de plano de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TSLP JDC veinticuatro dos mil veintiuno tercero notifíquese los términos ordenados en el considerando quinto de esta resolución cuarto se hace de conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto una vez que haya causado esta democicatoria estar a disposición del público para su consulta cuando sí se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información con anterior sin prejuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor con fecha veintitrés de febrero del dos mil veintiuno el tribunal electoral de salud Potosí emitió resolución respecto al recurso de revisión con número de expediente TSLP RR cero ocho dos mil veintiuno promovido por el licenciado Luis Alejandro Velázquez Gobeya en su carácter de representante suplente del partido revolucionario institucional en contra de la omisión de sustanciar y resolver la petición realizada cual es escrito con fecha cinco de febrero del dos mil veintiuno la cual resuelve primero fecha de plano por notoriamente improcedente el recurso de revisión TSLP RR cero ocho dos mil veintiuno interpuesto por el partido revolucionario institucional para contravenir la omisión de sustanciar y resolver la petición realizada por el consejo estatal electoral y participación ciudadana con fecha cinco de febrero del dos mil veintiuno referente a la emisión del mecanismo dio procedimiento para que dicho instituto político pueda dar cumplimiento al principio de calidad de género en los registros de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos del estado en el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno segundo notifico en los términos ordenados en el considerando quinto de la presente resolución es cuanto consejera presidente muchas gracias alguna pregunta compañeros de no haber ninguna otra pregunta pasamos al último numeral del orden del día que corresponde a los asuntos generales para lo cual me permito preguntarle señorita secretaria si hay algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este consejo si consejera presidente se presentaron tres asuntos generales en tiempo y forma el primero relativo al proceso de corteo de espacios de uso común que pueden ser utilizados en el proceso electoral dos mil veintiuno específicamente por el candidato registrado para la gubernatura el candidato independiente registrado para la gubernatura si me permiten les comparto pantalla para explicarles el asunto si ya te estamos viendo en un cuadrito vamos a les voy a explicar cómo está el sorteo ya una vez que se apruebe ya lo llevamos a cabo en sesión ordinaria de fecha 8 de febrero del año curso fue declarado el aspirante que logró sortear el umbral a la que se refiere a la legislación electoral para acceder a las candidaturas independientes extendiéndose al C. José Arturo Segoviano García como el ciudadano con derecho a participar como candidato independiente a la gubernatura del estado asimismo el pasado 15 de febrero en sesión ordinaria fueron dictaminados los acuerdos declaratorios de las y los ciudadanos que contendrán bajo la figura independiente otorgando este reconocimiento legal al C. Gabriel Salazar Soto como candidato a diputado independiente por el distrito quinto al C. José Inés Coronado Guerrero como candidato a la presidencia municipal de Ciudad del Maíz al C. Rafael Olvera Torres como candidato a la presidencia municipal de Naranjo al C. Leonardo Minaja Gásquez como candidato a la presidencia municipal de Mezquitique y Carmona y el Senado Guerrero Godoy como candidato independiente a la presidencia municipal de Tanqueán Descobri ahora bien una de las fases más importantes que se desarrollan a lo largo del proceso electoral son las campañas electorales en el artículo 6 en el artículo electoral del estado define los actos de campaña como las reuniones públicas asambleas, marchas y general aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se diriquen al electorado para promover sus candidaturas hay que mencionar además que el artículo 353 pauta que la propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral le va a contener en todo caso una identificación precisa del partido político alianza partidaria o coalición que ha registrado el candidato en el caso de candidatos independientes se verá insertar en su propaganda de manera visible la leyenda candidato independiente hay que mencionar que el artículo 356 de distracción establece que la colocación de propaganda a los bastidores y mamparas de uso común que determine el consejo previo acuerdo con autoridades correspondientes serán repartidos por sorteo de forma equitativa a los partidos políticos registrados y en su caso a los candidatos independientes conforme al procedimiento que acuerda el organismo electoral en ese sentido y toda vez que en sesión plenaria de fecha 1 de febrero la Secretaría Ejecutiva del Consejo Central Electoral de Participación Ciudana realizó a los partidos políticos con registro de inscripción ante el organismo el sorteo de los lugares de uso común que podrían ser utilizados durante el proceso electoral 2020-2021 relacionado con lo anterior a efectos de dar cumplimiento a la normativa que antecede y en virtud de que las declaraturas a las candidaturas independientes fueron emitidas con posterioridad a la ejecución del sorteo esta Secretaría Ejecutiva determina soltear uno de los espacios destinados para publicidad al Consejo Central Electoral de Participación Ciudadana para la candidatura registrada a la gubernatura del Estado siendo los clientes en punto número 1 está la ubicación en el distribuidor Juárez frente a la coca referencia de Robert de a Glorieta cara contra cara en número 2 está en cuenta ubicado en periférico Altura Horizontes en referencia de Capulín de Salomas en cara natural en número 3 periférico de esquina de Río Españita referencia rumbo periférico cara contra cara el siguiente el siguiente sería en periférico porfenapo de industria de Francisco Martínez de la Vega en cara natural el quinto sería en periférico puente a Secretaría de Salud referencia de Juárez a niño y a la mujer cara contra cara y el número 6 que se encuentra Río Españita esquina Martínez de la Vega referencia esquina cara natural el proceso para llevar a cabo el sorteo sería la Secretaría Ejecutiva pondrá a la vista de todos los integrantes del pleno dos papelitos identificados con el número 1 al 6 correspondiente a cada uno de los espacios enlistados número 2 conforme los integrantes del pleno con la revisión de los números se irán ingresando doblados en la escena de cristal y se mostrará el número sacado y se leerá la ubicación es pertinente señalar que con objeto de no trasguerir el sentido de la territorialidad al que debe estar destinada la propaganda de campaña tiene considerando de que no se cuenta con el número de espacios suficientes para otorgar a las candidaturas independientes para la diputación del distrito quinto limitación espacial que legalmente le corresponderá únicamente se está tomando en consideración la candidatura de la gubernatura a su consideración la forma de llevar a cabo este sorteo yo estoy de acuerdo ¿están de acuerdo de manera económica? ¿sí? ok entonces pasamos a la votación si se alcanzan a ver aquí están los números que vamos a a sortear si se ven creo voy a doblarlos voy a ponerlos en la el número 3 el número 4 el número 5 y el número 6 es el sorteo que será el lugar correspondiente será el número 1 relativo al ubicado en distribuidor Juárez frente a la coca referencia de Roberta de Glorieta cara contra cara muchas gracias señorita secretaria este antes de de continuar me parece que hay otros dos puntos generales por lo que usted nos dijo quiero solicitarles la autorización a mis compañeros consejeros para ampliar el tiempo que sea necesario para los siguientes puntos adelante bueno adelante señorita secretaria con el segundo punto del orden del día por favor gracias consejera presidenta el punto segundo del orden del día es relativo al acuerdo del pleno del consejo estatal electoral y de participación ciudadana es un punto así mediante el cual se autoriza una segunda educación presupuestal al fondo destinal al fortalecimiento de la cultura cívica y a la participación democrática de la ciudadanía consistente en dotar de recursos financieros a los programas y proyectos de educación cívica y participación ciudadana de 2021 de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la ley electoral del estado este documento se les envió también por correo por lo cual solicitaría la distancia de la lectura íntegra para hacer una breve reseña del mismo si no tiene ningún inconveniente el 25 de febrero del 2021 en sesión extraordinaria de la comisión de capacitación y organización electoral el consejo estatal electoral de participación ciudadana aprobó el dictamen de pertinencia institucional respecto de la solicitud planteada para la incorporación de traducción a la lengua de señas mexicanas en todas las actividades del organismo asimismo el 25 de febrero del 2021 en sesión extraordinaria de la comisión de capacitación y organización electoral del consejo estatal electoral de participación ciudadana aprobó el dictamen de pertinencia institucional respecto a la solicitud planteada para la realización del foro virtual mujeres democracia y reducción política el 26 de febrero del 2021 la comisión permanente de administración del consejo estatal electoral de participación ciudadana en uso de las facultades que le otorga el artículo 28 fracción novena del reglamento de trabajo en comisiones del consejo y en observancia lo establecido en el artículo 15 de los lineamientos para la aplicación del fondo para el fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género así como para la captación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica aprobó la autorización de una segunda adecuación presupuestaria del referido fondo consistente en dotar de recursos financieros a los peguemas previstos en el artículo 37 por lo cual este este pleno presenta el siguiente proyecto de acuerdo primero el pleno del consejo estatal electoral y de participación ciudadana autoriza una segunda adecuación presupuestaria del fondo para el fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género así como para la captación y formación permanente en materia de todo el personal que integra de la estructura orgánica consistente en dotar de recursos financieros por un monto de 75 mil pesos a los programas previstos en el artículo 37 de la ley electoral para el ejercicio 2021 de conformidad con los siguientes 75 mil pesos estarían en los en la cuenta 3 mil de servicios generales relativo a servicios profesionales científicos y técnicos integrales segundo se instruía la comisión temporal de capacitación de organización electoral del consejo estatal electoral y de participación ciudadana para que realicen informe al pleno de este organismo con respecto al desarrollo del programa que tiene vinculación con la adecuación presupuestral aquí aprobada tercero notifíquese el presente acuerdo de las comisiones de capacitación de organización electoral y de administración del consejo estatal para los efectos administrativos correspondientes cuarto notifíquese en los estrados del consejo estatal electoral y quinto publique el presente acuerdo en la página oficial del consejo a su consideración consejera presidente a consideración del pleno algún comentario de nuevo ningún comentario agradeceré tomar la votación correspondiente claro que sí procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro el escargado Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Manuel Ramírez García a favor doctora Daniela Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Laurelina Fonse Calea de acuerdo el consiguiente es aprobado por la unanimidad de votos consejera presidente muchas gracias señorita secretaria pasamos al siguiente numeral del orden del día digo no el numeral del orden del día tercer asunto general claro que sí consejera presidenta el tercer asunto es relativo al acuerdo del pleno del consejo estatal electoral y de participación ciudadana de San Luis Potosí por el que se da respuesta a la consulta realizada por el director de comunicación del ayuntamiento de San Luis Potosí el día 22 de febrero del año 2021 también este es el círculo no sé si tiene ningún inconveniente en que solo hago una breve reseña del mismo adelante muchísimas gracias como ya se señaló fecha 22 de febrero del 2021 el director de comunicación social presentó ante la oficialía de partes de este consejo escrito mediante el cual realiza una consulta respecto a la propuesta gráfica que se pretende utilizar para espectaculares misma que de forma íntegra señala lo siguiente por medio del presente le envío un cordial saludo y de la manera más atenta envío usted por parte del ayuntamiento de San Luis Potosí la propuesta gráfica que se pretende utilizar para espectaculares los cuales apuntan copia color al presente oficio estos van dirigidos a los temas como pago de predial fomento a la salud y asistencia social lo anterior con la finalidad de que pueda ser avalado por las oficinas a su distinguido cargo y así a la dirección de comunicación social a mi cargo difunda y de cumplimiento del artículo 134 constitucional en cuanto a la difusión de mensajes de propaganda gubernamental informativa que establece que ésta no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que implican promoción personalizada de cualquier servidor público y de que la misma deberá tener carácter institucional y o fines informativos educativos o orientación social con su aprobación podemos proceder a la difusión de esta importante información que servirá para brindar un mejor servicio a la ciudadanía los diferentes medios de comunicación ya agregan tres promocionales gráficos para consideración de este consejo en ese sentido una vez analizado el asunto se acorde se presenta el siguiente proyecto de acuerdo primero el priado del consejo estatal electoral y de participación ciudadana se pronuncia respecto a la consulta realizada por el director de comunicación social del H Ayuntamiento de San Luis Potosí en los siguientes términos respecto a los solicitados ministros señalar que este consejo no cuenta con facultades para avalar y aprobar cualquier tipo de propaganda gubernamental que emitan las instituciones y poderes públicos estatales o municipales sin embargo ante la proximidad del periodo de campañas electorales para la gubernatura del estado diputaciones y ayuntamientos truta de vital relevancia a lo dispuesto por el artículo cuarenta y uno base tercera apartado c párrafo segundo de la constitución política del estado de los Estados Unidos mexicanos pero el asunto lo dispuesto por el artículo trescientos cuarenta y siete bis ter y cuatro de la ley electoral del estado en los cuales se desprende que por lo que corresponde la propaganda gubernamental a partir del inicio de las campañas y hasta la conclusión de la respectiva jornada comercial en el caso concreto de la campaña para la gubernatura del estado se realiza del día cinco de marzo al doce de julio del dos mil veintiuno y el periodo para las campañas de diputaciones y ayuntamientos será del día cuatro de abril al doce de julio del dos mil veintiuno periodo en los cuales deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de autoridades estatales y municipales las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales las relativas a servicios educativos y de salud con las necesarias para la protección civil en casos de emergencia en atención a lo anterior será considerada propaganda contere la ley aquella contratada con recursos públicos difundida por instituciones y poderes públicos federales locales municipales órganos autónomos cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servicios públicos a través de radio televisión prensa mantas bardas anuncios espectaculares volantes otros medios similares que tengan algunos de los elementos siguientes inciso a el nombre la fotografía la silueta la imagen la voz de un servidor público o la evolución de la propaganda de símbolos lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma inciso b las expresiones voto vota votar sufragio sufragar elección elegir proceso electoral y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral inciso c la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público de algún tercero o de algún partido político aspirante precandidato o candidato inciso d la mención de algún servidor público aspira a algún cargo de elección popular o al que aspira a un tercero inciso e la mención de cualquier fecha del proceso electoral sede de organización precampaña campaña jornadas de elección o de cómputo y calificación u otros similares inciso f otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor público y inciso g cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de aspirantes precandidatos candidatos o partidos políticos a mayor abundamiento el consejo general del instituto nacional mediante el acuerdo INESG 694 2020 emitió los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral durante el proceso electoral federal concurrente con los locales ordinarios 2020-2021 donde el objeto de regular la difusión de propaganda que se realice o difunda en cualquier medio implique promoción y posicionamiento de una persona partido político o coalición para la obtención de una precandidatura o candidatura y en su caso el voto en los procesos electorales locales y federales evitar la intermisión de factores o actores externos que rompan la inequidad en la contienda electoral así como establecer los mecanismos para prevenir investigar y en su caso corregir y sancionar aquellas conductas que vulneren los principios y fines que rigen a las contiendas electorales los cuales resultan aplicables y de observancia general y obligatoria para los comisiones locales y federales segundo notifique el presente acuerdo al director de comunicación social del hecho ayuntamiento de San Luis Potosí así como a los estados y en la página de internet de este consejo a su consideración consejera presidente ¿Algún comentario compañeros? ¿Alguna consideración? De no ser así agradeceré tomar la votación correspondiente señorita secretaria claro que sí procede de manera nominal a solicitar el sentido de ese voto respecto al acuerdo aquí planteado maestro licenciado Lomeli Rodríguez a favor licenciada Graciela Díaz Vázquez a favor maestro Juan Manuel Ramírez García doctora Daniela Flores a favor maestra Zelandia Borges Estrada a favor maestro Marco Iván Vargas Cuella a favor maestra Laurelina Fonseca Leal de acuerdo lo siguiente es aprobado por unanimidad de votos consejera presidenta señorita secretaria no hay ningún otro punto que agendado en asuntos generales se informa que no hay más asuntos generales consejera presidenta muchas gracias en uso de la voz el representante del del partido fuerza por México adelante licenciado gracias gracias consejera presidenta buenas tardes a todos un poquito para comentar o hacer memoria de alguna de la situación que estamos viviendo respecto a la pandemia situación que generó que no se llevará a cabo una consulta indígena que generó que la corte determinar invalidar la ley a través de una sesión de pleno de la corte en medio electrónico como el que estamos ahorita que también la pandemia implica que nosotros sesionemos bajo este formato que generemos algunos protocolos inclusive para asistir al propio CEPAC esta situación de distanciamiento y de cuidados no solo es privativa de la materia electoral es también en materia administrativa de gobierno del estado ¿qué pasa? bueno la mayoría de los servidores públicos sindicalizados pues están en su casa ¿sí? se ha disminuido la actividad de gobierno y aquí viene todo esto hemos estado teniendo problemas muy muy serios respecto a la obtención de la carta de no antecedentes penales que es un procedimiento que se genera con el pago en línea que se saca se manda un correo para que se saque una cita y si bien te llega el correo pues te dan la cita para finales de mayo ¿sí? entendamos o entiendo que la carta de no antecedentes penales per se ya es una cuestión superada inclusive el proyecto de ley o la ley electoral que la corte invalidó pues ya no contemplaba ese requisito hay resoluciones hay sentencias del tribunal local hay sentencias de sala superior hay algunas cuestiones inclusive de la corte relativas a ese rubro entonces yo sí les pediría que consideraran la situación yo creo que los partidos algunos de mis pares podrán dar razón de esto se está batallando en demasía para conseguir dicho documento y no no consideraría la negativa del registro por una falta de un documento que está fuera de nuestro alcance máxime que suponiendo que tuviera antecedentes penales cualquiera de los candidatos pues también se supone que el estado ya lo reinsertó en la sociedad ¿no? entonces yo sí les pediría que tomáramos en cuenta ese punto que pues que viéramos que se tomara una decisión al respecto porque sí hay problemas al respecto ¿no? dejo el punto en la mesa la consideración para ver si el pleno puede tomar alguna determinación al respecto es cuanto gracias presidenta muchas gracias señor representante ¿algún comentario compañeros? de no haber ningún comentario pues bueno analizaremos el punto y este muy probablemente los comités y las comisiones lo requieran veremos cómo está la situación lo analizaremos y les iremos dando la información necesaria ¿ok? este bueno yo por último quiero hacer un reconocimiento público al licenciado Eduardo Carrera que no lo habíamos hecho fundador del consejo estatal electoral mentor de muchos de mis compañeros en el consejo estatal electoral reciba su familia el pésame de todo el consejo estatal electoral y de participación ciudadana y su reconocimiento hasta donde él está muchas gracias ¿algún otro asunto? de no ser así y no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17 horas con 13 minutos del día de la fecha se da por concluida esta sesión ordinaria dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados gracias y buenas tardes a todos nos vemos al rato buenas tardes